Hola, ¿qué tal? Soy Consuelo Zacarés, elaboradora de cosmética natural y creadora de mi firma cosmética. Estoy en Valencia, en un entorno rural, un pueblecito muy pequeño, Chelva, y desde aquí dedico mi vida a formar, a concienciar y a ayudar a todo aquel que quiera a aprender a elaborar sus propios productos de cosmética natural. Tengo mis propios cursos de cosmética, un aula virtual, donde podréis encontrar toda la información que necesitéis para aprender a hacer jabones, para hacer vuestras propias cremas, emulsiones, y todo lo que necesitéis para entrar dentro del mundo de la cosmética natural. Cualquier cosa que necesitéis podéis contactar conmigo a través de Instagram o del WhatsApp que aparece en la descripción. Espero que os guste mucho y que seáis mis fieles seguidores. Darle a seguir y nos vemos. Gracias.